como ustedes pueden tirarle fotos y me va a afectar directamente a todo el vecindario porque un señor quiere agrandar su propiedad. Yo no sé si eso es de él, si no es de él. Yo lo que sé es que medio ambiente debe intervenir en esto. He ido cuatro veces a medio ambiente, dos veces a medio ambiente del ayuntamiento, una vez a donde la vicecíndica, ya que el síndico estaba enfermo en estos días y nadie ha venido por aquí, nadie ha venido a parar este desastre. ¿Quién está haciendo ese desastre? El señor de enfrente, de ahí es detrás. ¿Cómo le dicen a él? Se llama Ambiori, no sé su apellido. Ambiori. Almonte o Agoterdón, no sé. Ya yo, este... Hacemos una exhortación al Ministerio del Medio Ambiente y a nuestras autoridades del ayuntamiento a fin de que intervengan aquí en esta área, que vengan los técnicos y miren lo que está ocurriendo, porque se trata de un pequeño río, el río Pontesuela, que ha sido desviado sin consentimiento de las autoridades. Entonces ya ese río está agrediendo las viviendas y las canchas y todo lo que es el área verde de la urbanización. Ya hay calle que la ha erosionado, le ha llevado las bases. Entonces esto se está haciendo a espaldas de las autoridades del medio ambiente. No obstante, Carlos y otros vecinos ya, a través de la Junta de Vecinos, han ido varias veces y han puesto la denuncia en medio ambiente. Pero esperamos ya que el nuevo ministro de Medio Ambiente, el señor Orlando Jorge Mera, igual también que el viceministro de Parques y Áreas Protegidas, el ingeniero Federico Franco, que también es de Santiago, que a través también de la Oficina Provincial de Medio Ambiente, que vengan aquí y que tomen carta en este asunto, porque para hacer un cambio de suelo en cualquier propiedad, ese ciudadano tiene que tener autorización y permiso de medio ambiente, y en este caso no están los permisos. O sea, se está trabajando violando la ley y nosotros pedimos que las autoridades hagan cumplir la ley, porque no es posible que todo el área verde de aquí de la urbanización sea destruida y también las calles, como ya hemos dicho, que las calles se están derrumbando ya, la cancha, etcétera, etcétera. Entonces, solo por el afán de lucrarse, de tener más tierra para ganar más dinero, pero sin embargo no estamos viendo el grave daño ecológico que estamos provocando y daño a propiedades. Al pronto ya esa calle se va a terminar de derrumbar y ya esto va a ser entonces ya una gran calamidad social. Gracias.